Muy bien, y vamos a continuar con la cobertura extraordinaria de la previa del Perú República Dominicana, ya con Eddie Fleishman y Bruno Cavall. Adelante. Otra vez, gracias Maricel, Augusto, Bruno. Estamos a pocos minutos de que ya la selección peruana juegue su segundo amistoso internacional ante República Dominicana. En un par de amistosos que deberían permitir sacar grandes conclusiones, pero el nono ha dicho que no quiere el once. Ya vas a comenzar, Eddie. Hay que apoyar a la selección. Hay que apoyar a la selección, pero no es hacer relaciones públicas. Ha aprobado un once ante Nicaragua. Va a aprobar otro once hoy contra República Dominicana. Tiene que definir a los nombres que le van a servir, pero de aquí a junio ya tiene que tener el once. Ya en junio vamos a tener ya dos partidos con rivales sudamericanos. Por eso, pero ya tiene que tener el once. ¿Cómo lo va a encontrar si ha aprobado dos equipos distintos? Vamos a ver, la gente está entusiasmada. ¿Qué te parece si vamos con Maricarmen? Vamos, vamos con Maricarmen García. Adelante. Maricarmen, estás ahí todavía en la calle Las Pizas. Ya cargó el ambiente. Cuéntame un poquito. Está subiendo la temperatura, chicos. La gente aquí está empezando a llegar, sin duda, porque se acerca, como ustedes mismos dicen, ya los minutos para que podamos ver a nuestra selección. Algunos locales incluso ya están listos aquí, paraditos con su camiseta. Hay gente que se está juntando. Hay gente que me ha dicho incluso que ha venido desde el extranjero para saludar, chicos. ¿Cómo está? Hoy día ganamos. ¿Con cuánto? Tres a cero. Tres a cero. ¿Quién te gusta? Esa boquita, pregúntale. La Padula. La Padula. ¡Qué linda su boquita! Oye, espérate, ella sí es hincha de la Padula. Volteate, por favor. Por supuesto. Verdadera hincha. Un besito para la Padula con esos labios que estás pintando ya. ¡Qué guapa! ¿Cómo te llaman? Jennifer. Muchas gracias, Jennifer. Usted, caballero, también no se puede quedar atrás. ¿Cuánto ganamos hoy día? Mi ilusión sería un 5 a 0, ya que el equipo con el que vamos a jugar no es un equipo fuerte, más que todo, para que nos dé confianza. Así que un 5 a 0 sería ideal. Pero la verdad es que van a ganar 2 a 0, por lo menos. Gole de la Padula. Sí o sí, la Padula. No arranca. ¡Tú, vamos! Cuéntale que no arranca. No, no hay que dejarlo, por favor. Acá, mira. Acá está desde acá hasta que se alistan, ¿ah? Ahí está. Chicos, ¿cuánto ganamos hoy? 2 a 0. ¡2 a 0! 2 a 0, 2 a 0. Ya, ¿con goles de quién? De la Padula y... Maricarmen, dile que no arranca la Padula. ¿Quién sería el otro que hace gol? Uno de cada uno. Uno de la Padula. No va a arrancar la Padula, por ahora. Pero, ¿quién no podría anotar para ti? A ver, este... Ay, chicos, ¿ustedes participen también? ¿Orejita ganó? Ah, claro, pues sí, claro. Sí, él siempre se ha destacado para hacer goles, por supuesto. Claro que sí. Claro. Hola. ¿Quién te gustaría que ganote? Ah, cualquiera, pero que metan gol. ¿Cómo? Porque ganamos. Sí, ganamos. ¿Cuánto? ¿Cuánto te gustaría que quede enmarcado? 3 a 0. ¡Tres a 0! Chicos, ustedes también, por favor. ¿Optimista? ¿Cuánto ganamos hoy día? ¿A República Dominicana? No, 2 a 0, 2 a 0 nomás, 2 a 0, 2 a 0, sí. ¿Qué goles de aquí? Son tan optimistas, dicen 2 a 0. Por favor. Orejita, 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 para la Padula, la Padula. ¿Qué es peor, orejita? No, sí, todavía es bien. Carra crema, la U. Hay gente que más hincha de su equipo. Ah, las hinchas de la U, por Dios. Por acá tenemos otro caballero también con su camiseta, caballero. ¿Cuánto ganamos hoy? Dile, que no se chupen. Hoy, 4 a 0. 4 a 0, ¿gole de quién? A ver, a ver, así bien difícil, ¿ah? Uno o brecito por ahí. No he visto todavía el listado en quién juega hoy día, pero no sé. ¿Quién le tiene esto a la fe? Bueno, la Padula, pero no sé si está hoy día. Orejita y reina de titulares, dile, Mari Carmen. Ahí le vamos. Dile que Franco Navarro va a hacer gol. Orejita está de titular. Orejita, flores. Ah, puede ser, puede ser, puede ser. Dos goles de orejitas. Dos goles. Dos goles. Ahí está. Mari Carmen un poco más a frente al local. ¿Usted caballero, quién le gustaría acá no te iría? Perú, pues, no, no, cero. Dos cero, ah. Pero no, no se cree que de repente por ahí podemos ver un nuevo el sitio. No, 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 no creo. Es pública dominicana. Somos más fuertes, somos más fuertes nosotros. No, no, no hay competencia, sí o no. Por ahora no, más adelante, quién sabe. Otro, otro grupo. Otro equipo. Hasta el siguiente mundo. No, tenemos que ir. No, tenemos que ir. Toda esta vez tenemos que ir, ¿por qué no? No, de todos, por eso no. Ah, claro, claro. Muy bien, un arriba Perú. Arriba Perú. Ahí está. Listo, Mari Carmen, vamos a seguir. Vamos por acá, vamos a seguir, mira. A ver, a ver, dime, dime. Vamos un ratito con Ángel, con Ángel Flor que está en el Monumental, para ver si tiene hinchas también. Ya un poco más o menos, ya no está tan... Tan cargado. Con mucho caudal, ¿no? Hace instantes la gente que estaba llegando al estadio, Angelito. Sí, lo que pasa es que la gente tiene prisa. Bruno ya va a arrancar el partido y, como vemos en imágenes de Arturo, está metiendo el hincha de la selección peruana. Rápidamente, a ver, al paso nada más. Caballero, ¿cómo está? Muchas expectativas para hoy. Sí, de todas maneras, vamos a ver qué tal el día de hoy tratan de jugar los chicos porque, de todas maneras, este es un proceso nuevo que está agarrando el nuevo entrenador y vamos a ver qué tal su modelo de juego de ellos para así entender mejor el juego de los jugadores hacia el entrenador, ¿no? Listo, muchas gracias. 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 Dale, Ángel. Hay como, veíamos, Bruno, Edi, Capitán va a ser Luis Advíncula, sabemos que a... ¿Se llena el monumental o no? Los arqueros sean capitanes, ya no es gallese, perdón. ¿Se llena el monumental o no? Tengo entendido que hasta ahora hay 40 mil localidades vendidas y yo creo que sí se va a llenar. Yo creo que sí se va a llenar. Lo que sucede es que hoy es un día laboral, la gente trabaja, es por eso el tráfico que se ha hecho en la Javier Prado, pero está llegando la gente, o sea... De acuerdo. Yo creo que se va a llenar, pero ya en el segundo tiempo. Perfecto, Ángel. Bueno, dejamos por el momento el monumental y nos vamos con los amistosos de selecciones sudamericanas. Ha habido selecciones que han obtenido hoy, por ejemplo, Gareca enfrentó con Chile a Francia, perdió 3-2, pero lo hizo partido y seguramente va a sacar conclusiones que difícilmente contra Aruba, contra Curazado se podrían sacar, ¿no? A ver, veamos. Este es el pinche globo, baby. Ahí está. Muy bien, Rumania enfrentó a Colombia, abrió el marcador John Andrés Córdoba. Apenas a los seis minutos de juego, el atacante del Krasnodar, el ex equipo de Cristian Cueva, marcaba el primero, aumenta Colombia a través de John Arias, el jugador del Fluminense de Brasil. Tiene un equipazo, Néstor Lorenzo. Va a llegar aquí la acción del tercer tanto a través de Yasser Asprilla, jugador del Watford de Inglaterra, pero luego un error en la salida, presión alta del cuadro rumano Ians Hagi, apellido ilustre. Y finalmente es el hijo de Yika Hagi, finalmente Florín Lucian, era el 3 a 2 de Colombia sobre Rumania. Costa de Marfil le ganó a Uruguay 2 a 1. Matías Olivera, en propia puerta, le daba el 1 a 0 a Costa de Marfil, lo empata Federico Viñas, el atacante de León, pero a 6 del final en el juego aéreo, Gela Dué, jugador del Red de Francia, le daba la victoria a Costa de Marfil. Arrancó ganando la selección mapochina que dirige Gareca, ante Francia Marcelino Núñez abría el marcador, luego le empató con este zurdazo, Randall Colomuaní. Era el 1 a 1 del cuadro francés, antes sí, antes era el de Fofana, este es el de Colomuaní, después el tercero de Olivier Giroud, otra vez Colomuaní determinante. Olivier Giroud marcaba el 3 a 1, pero en esta presión alta de Chile, Darío Osorio mete un zurdazo rasante para el marcador, Francia 3, Chile 2. Nos vamos con un partidazo entre España y Brasil. Rodri, el volante del Manchester City, abrió el marcador, acá un jugadón. ¡Qué pintura de Dani Olmo! El atacante de Leipzig ponía el 2 a 0 a la brasileña, se la hizo a la defensa de Brasil. 2 a 0, ganaba el cuadro español, pero error en la salida del portero Rodrigo. El hombre de Real Madrid descontaba para el equipo brasileño. Luego, lo empata el cuadro de Dorival a través de Hendrik, el jovencito de Palmeiras contratado por Real Madrid. España se adelanta con otro penal de Rodri, pero en el minuto 96, Lucas Paquetá. El 3 a 3 entre España y Brasil, gran partido. Yo siento, Bruno, España, Colombia, Argentina, Uruguay, ganen, empaten o pierdan, están en otra categoría. Sí, pero Uruguay ha sido cuestionado porque empató con País Vasco y este partido lo perdió. Sí, lo perdió, pero fue con equipo B, fue con mucho reservista. Pero igual, tú sabes que pueden cuestionar incluso con un equipo importante, como a Chile que se enfrentó a Italia. No, Chile, perdón, a Francia. A Francia, y le preguntaron a Ricardo Gareca qué sentía, porque era la segunda oportunidad como técnico que enfrentaba a Francia. Lo hizo en el Mundial. Y recordamos, bueno, cómo no fue en el Mundial. Sí, bueno, fue derrota también por 1 a 0. Vamos con más amistosos internacionales. Hoy ha habido clásicos en Europa. Este, por ejemplo, Inglaterra-Bélgica, los que pelearon por el tercer lugar en el Mundial de Rusia. Error en la salida del elenco inglés, Telemans. Agarra contrapié el arquero y ha anotado el primero a los 11. Luego de penal, Iván Toni. El delantero del Brentford ponía el 1 a 1 para la selección que dirige Gareth Southgate. Mira el centro de Lukaku. Gran acción, sí, Lukaku, la calidad. Con el revés del pie derecho se la pone en la cabeza a Telemans. Ganaba Bélgica 2 a 1. Sin embargo, va a aparecer en el minuto 95, con toda la tranquilidad y la frescura de sus 20 años, Jut Bellingham. Probablemente el mejor jugador del año hasta el momento. Sin duda, el mejor. El 2 a 2, Inglaterra ante Bélgica. Nos vamos con la victoria sorpresiva de Eslovenia ante Portugal. El primer gol del cuadro balcánico a través de Gnezda, jugador el panatinaico griego. Y el segundo esloveno, Elsnik, jugador del Olimpia de Ljubljana, que es la capital de Eslovenia. Gran acción individual. Algo más pudo hacer el arquero. Flojo lo de Portugal. Alemania y Países Bajos, repitieron el marcador de la final de Alemania, 74. Y con el mismo trámite, porque abrió el marcador, el cuadro neerlandés a través de Bergman. Pero, en esta salida del tiro de esquina a los 11, Maximilian Mittelstadt, jugador del Stuttgart, ponía el 1 a 1. Y luego tuvimos que esperar hasta el minuto 40 del segundo tiempo para el gol de Fulcruc. 2 a 1, Países Bajos la pelota ingresó completa. 2 a 1, Alemania a Países Bajos. Pronóstico, Perú-República Dominicana. Gana Perú 4 a 1. 4 a 1. Yo digo 3 a 0. Augusto. 3 a 0. 3 a 0. Maricel. 3 a 0. Igual la diferencia es lo mismo que dice Bruno, ¿no? 4 a 1, 3 a 0. Sí, pero es que él cree que le van a hacer gol a la Galese. Yo creo que no. Pero bueno, ya vamos a ver. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos mañana 7 y 45. Sigan con Augusto y Maricel. Chao, chao. A ver mañana si ese pronóstico estuvo del todo bien y correcto. De repente es hasta más la diferencia. No sabemos. Debería hacerlo, pero bueno, la cosa es que agarren confianza a los muchachos y que estemos contentos los hinchas. Muy bien, con eso los dejamos en compañía de Milagros Leiva. Entrevista.